Ando con las bonitas canciones Si me vuelven las canteras Es porque Mario Bros Te puso a filmar Y ahora si Con bastante sabor Vuelve Carlinos Sánchez El gas La gente de Rima La gente de Leticia, chicos Saludos a la gente de Canta, señores Hoy estaré refugio en el mundo No soporto más tus engaños Quiero acabar con el recuerdo Que esta cosa se uniendo mi vida Quiero acabar con tus recuerdos Que esta cosa se uniendo mi vida No soporto más tus calor Y ahora Estaré en refugio en el hijo No soporto más tus engaños Quiero acabar con tus recuerdos Me está consumiendo mi vida Quiero acabar con tus recuerdos Me está consumiendo mi vida Y si tú no vienes, no me moriría Que te pase ya, deberá buscarte Porque tú me engañas, porque tú te buscas Me harás muy caro, esa que no habrá Porque tú me engañas, porque tú me curias Me harás muy caro, esa que no habrá ¡Oh, qué guana! ¡Oh, qué guana! ¡Oh, qué guana! ¡Ay, gustito! ¡Ay, gustito! Muérete de mi tristeza Muérete de mi laberro Enseñame a ser feliz Porque feliz que he vivido Quítame ese partido Enseñame ese partido Quítame ese dolor Enseñame, haga el amor Enseñame, haga el cariño Enséñame a dar amor, enséñame a dar cariño Enséñame a compartir lo que sientes en tu corazón A compartir lo que sientes en tu corazón ¡Sigua la mano, chingos! ¡Salud, salud, mi gente! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!